Ahora sí, vean, el repaso es de sumas, otra vez. Empezamos con propiedad asociativa. Les voy a explicar uno y las siguientes tres, vamos a tratar de hacerlo solo. ¿Vieron? Vamos a tratar porque después vamos a verificar de que esté correcto. Aquí en la pantalla, en la pizarra, hay cuatro. ¿Cómo lo va a hacer? De primero usted hace el paréntesis. Mire, es lo primero que va a hacer toda la vida. El paréntesis. Ocho más dos. Diez. Hago una flechita y coloco el diez. Diecisiete. ¿Y esto lo tengo que bajar? Y diez más siete. Diecisiete. ¿Escribo el diecisiete abajo? Arriba. Y arriba también. Ese sí. Ese sí. Ah, está pues en fin. Va, ahorita. Sola. Va, traten de hacer estos solitos. Siempre acuérdense, lo primero que va a hacer es el paréntesis. Aunque usted se vuelva viejito, abuelito, usted esté grande, lo primero que tiene que hacer es el paréntesis. El paréntesis es lo primero que usted hace. Cuatro más siete. Cuatro de este lado. Once. Y siete. ¿Y? Once. Siete. ¿Y la pregunta teníamos que hacer el ejemplo? Sí. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con nosotros? Ahorita estamos haciendo la propiedad de asociativa. Y la propiedad de estas cuatro operaciones y las vamos a ir explicando y haciendo juntos. ¿Ok? Va. Lo primero es el paréntesis. Cuatro más siete. Once. Once. Esto solo lo vuelvo a copiar. El más. El nueve. Entonces eran veinte. Once más nueve. Veinte. Veinte. Y yo puse veintiuno. Veinte. Vea. Veinte abajo y veinte arriba. ¿Y? ¿No sabe que uno sea los cuatro segundos antes? ¿Qué? Puede pasar desde arriba y ahí sobre. Puede ser. Entendido. Va. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que hago en plazos? Si tengo una operación así, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hacer el paréntesis. Hacer el paréntesis. Hacer el paréntesis. Hacer el paréntesis. Veintiuno. Más cinco. Veintiséis. 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 Ese sí. Ese uno ya va terminando. Entonces, vamos revisando. Va. Veintiséis. Perdón. ¿Hago en la partita? ¿Qué manda mi amor? ¿Qué manda mi amor? ¿Qué puedo poner en la parte del nueve y el tres? Eh, nueve. Ese fue el ejemplo anterior, mi amor. Ahorita, mejor copia esto. ¿Oíste? Están copiando. Terminemos esto. Y te lo vuelvo a escribir. ¿Oíste? Pero hagamos estos cuatro de primera. Veintiséis. Más diez. Veintiséis más diez. Veinticuatro. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Veintiséis. 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 ¿Tienes una veintiséis o veintiséis? Sí. Pero vamos a ir posiblemente por si alguien no se recuerde. Va. El último sí. Lo dejo para ustedes solitos. Parte número dos. Es una veintiséis. Y ya va. ¿Qué puede pasar aquí? Puede ser que aquí descoloque diez sumas y vengan mezcladas. La otra semana, mi amor. La otra mañana. La otra semana. Puede ser que vengan mezcladas. Yo no le voy a decir si es simple o si es lleno. Usted solito se tiene que dar cuenta cuál es cuál. ¿Oyeron? Eso es parte de que usted identifique qué tipo de operación es. No te preocupes. Veamos. Los que van a venir al cole, como su medición ya trae la superación, entonces son las de ir viendo. ¿Cómo se va a dar cuenta? Si lleva o no. Conforme las vaya haciendo. ¿Ok? No es de que usted mire la hoja y usted diga, esta lleva, esta sí, esta no. Porque no es así. Conforme las va haciendo, usted se va dando cuenta. Sí, eso no. ¿Ok? Van a venir revueltas. Todas son de tres cifras o cuatro. No van a venir sumas de seis, siete u ocho cifras. ¿Solas son de tres o cuatro? Sí, porque eso no va a venir. Sí, pero eso lo es. Eso no. ¿Viste? Va, veamos. Tres mil doscientos diez más tres mil doscientos cuarenta y siete. ¿Qué es lo mismo? Van a ver simples, van a ver llevando y van a estar revueltas. Si tú consideras que no, no, ¿verdad? Va, la van a copiar, un número por cuadro, viene a ordenar. Este es un número de mil, es correcto. Exacto, por el churmo. Ahorita te doy permiso. No, 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 no. Sí, pero de esas cuatro no vaya a poner el resultado. Es que yo lo quiero hacer solita. Sí, es que no lo voy a hacer con ustedes porque ya me queda cinco minutos. Me tardaría mucho. Va, aquí hay cuatro sumas que están revueltas. No sé si son llevando o sí. Usted se va a dar cuenta solo. ¿Ok? Yo no. El objetivo es que usted sepa hacerlo así, estructurado, bonito y lindo. Como me quedan cinco minutos, los que están en Zoom, solo necesito foto de repaso uno, o sea, repaso de sumas. De la propiedad asociativa y de estas sumas. ¿Oyeron? Los que están aquí, vamos a tratar de revisarlo aquí. Cuatro mil, ese es cuarenta mil. No, mi amor. Ese es cincuenta y cuatro. Tres mil doscientos diez. Ay, ya lo entendí. Cierto, recuérdense. El primer número se dice normal. Tres. La coma se dice mil. Y estos tres números, ¿tú? Tres mil doscientos diez. Tres mil doscientos diez. Tres mil doscientos diez. Ya, ya lo entendí. Va. Ok, mi amor. Háganlo ahorita. Y lo voy a revisar a los de Zoom por J, y a los que están aquí, aquí. Y lo voy a revisar a los de Zoom por J.